Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu cafetería de confianza Esta vez me pediste algo saludable, ¿verdad? Muy bien, Joan Joan se llama, ¿verdad? Ok, señorita, mire Si quiere algo fit, les recomiendo estas galletitas de arroz Este... es con quinoa Son súper saludables, solo tiene tres ingredientes Sin grasas saturadas, mire Se lo muestro Tampoco tiene conservadores ni preservadores Y la verdad es que son muy, muy ricas La puedes comer con cualquier cosa Tenemos por aquí La... de esto, lo que es la nutrimental La declaración Por porción, tú por los 100 gramos vas a estar consumiendo 1456 calorías Pero por ruedita de arroz van a ser solo 16 gramos Que te van a aportar 2 gramos de proteínas 0.4 gramos de grasas Las saturadas son 0.4 gramos también, grasas trans 0 miligramos, no tenemos grasas trans Por carbohidrato, por la ruedita que te comas van a ser 13.8 gramos Por fibra antietética son 2.2 gramos y sodio 1 miligramo Ok, mira, esto es lo que te podría preparar Pero pues ya no sé, o sea, tú me tienes que ir diciendo a ver qué tal O qué es lo que quieres, pa' Por lo mientras vamos a abrir el paquete, ok Ya tengo las manos bien desinfectadas Para que pues no vayas a ponerte especial, señorita, ok Porque ahí ya es gente que es muy delicada Voy a empezar a abrir Ahí está Y ya está ya viste el ocurridente que está voy a poner otro plato por si viene mi cliente y ya está preparado esto puede ser tu snack ve que delicia ve esto me dices que estás empezando una vida fit ¿no? ok es que esto te va a ir muy bien la verdad que esto pues no te va a engordar ni nada igual si estás con lo de tu dieta te va a ir de lo mejor con esto te voy a probar una te voy a servir leche tengo esto que es leche soya te lo voy a poner esto es lo que yo te recomiendo leche de soya sin azúcar mira es sin endulzantes ni nada ok te lo voy a poner por aquí mira vas a agarrar dos de estas ahí tengo servilletitas aquí al lado te llevas tu copa yo traigo un igual para que no nos vayamos a confundir te lo llevo así allá en la mesa te sientas ok de nada para servirte hola que tal ¿cuál es tu nombre? Villak San ok dime que es lo que vas a querer mira ahí está el menú tenemos galletitas de arroz que son súper saludables no sé si estés en una dieta si no es así también tenemos sándwiches tenemos galletas de chispas de chocolate con endulzado con azúcar stevia por si quieres cuidarte también tenemos leche de soya sin endulzar el café también puede estar listo no sé si también lo prefieras y pues tenemos pan integral horneado no sé que es lo que vas a querer es por lo que tenemos ahora luego pues nuestro menú va a crecer ok si hola permítame ¿cuál es su nombre? Norma Norma Reyes ok va a querer algo fit algo saludable o algo así normal un sándwichito ahorita se lo preparo sencillo si el sencillo está en 25 pesos solo lleva queso y mayonesa pero la mayonesa es pues de la más cara si si y el pan está súper caro por eso por eso está pues muy sencillo y con pocos ingredientes está bien ese porque ya los otros son de 40 pesos así es está bien ¿alguna otra cosa? no perfecto ahorita yo se lo preparo ok muy bien ok Norma igual aquí hay hay de estas mesas con ciquitas este hay musiquita también este no sé si alguien quiera cambiarle tiene también para que le pongan a ustedes en el bluetooth si es un pues es una bocinita así como que pues no es en general vaya es como para ustedes no más si porque están separados ahorita ahorita se los preparo igual tú vas pensando chico ok vale pues te le voy a agregar un poquito para eso ahora le voy a poner un poquito eso mayoniza así esto mayoniza Seguimos Disculpa Norma, este, al otro pan te le pongo mayonesa tambien o gustas que nomas solo este Ah, ok Este le voy a cambiar de mayonesa Listo Ahí esta Hola, hola, que tal, que tal Este, ya nadie va a querer nada Tu, Bijax Entonces siempre si quieres una rebanada de esto, ok Porque yo como ya casi cierro, pues ya voy a tener que terminar todo esto Mira, aqui va a estar tu rebanada, ok Es que quiero ver la quesada de esto, mira Ay no No, no Pero es que deje 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 Aquí se превrajo la cocina en unACHino Pero no voy a tener que esa rebanada deje deje... ¡Es una rebanada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya le intenté y como que no queda acomodado Espero y si, sino pues... Ya ni modo Pongo que agarrar un poquito Ahí está Está todo, nada más Esa es mejor D.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P . ¡Azalbás! ¿Ustedes siguen comiendo o qué? Eso es para un video de ASMR Por eso es que están todos bien cristalizados Para que no se escuchen nada de lo que hablen y todo eso Pero igual ahorita mi compañero los va a estar atendiendo Que por si les falta algo Igual voy a proseguir, ¿ok? Porque si no se me va a ir el hambre No se me va a comer Estoy muy bueno No se me va a comer Porque la semanacha está lista ¡Suscríbete! 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 Y bueno, chicos Como ven, no fue saludable No fue tanto En excepción de esto Y de esto Pero, esto Y el sándwich, no Vale, pues, valió la pena Este yo no lo horneé, ¿ok? Lo compré aquí en la tienda Me costó 16 pesos, pero según es integral Pero, pues, ustedes saben que cuando algo es, pues, integral Esto, obviamente, se ve que lleva harina Si lo huelo Si, lleva harina No sé qué más lleva, pero, lleva harina Y la harina, pues, no es tan sana Yo eso lo haría Con zanahoria Con zanahoria Harina de avena, pues, avena molida Un huevo Y le pondría Esta almendra Y ya Y ya Y ya, pues, lo demás Lo básico, lo que es el polvo para hornear Ya, se lo pondría también Pero esto, pues, aparte, también tiene grasa, aceite Y yo eso lo sustituiría Pues, como por aceite de coco Y ya le daba un toque, pues, mejor Y ya sería lo único que le pondría Y ya sería lo único que le pondría Por eso digo que no es tan sano esta vez Y esto también, pues, si somos sinceros También no es 100% tal de hablar, me imagino Siempre es mejor que uno las prepare Solo que, les voy a ser bien honesto Este, había preparado yo uno Y no me salió como yo quería No sé, como que perdí Fui perdiendo la práctica, no sé Y no me salió como yo esperaba Y dije, voy a hacer este replay Así cortito Ya, pues, voy a comer Y así Espero que les haya gustado No olviden, pues, apoyarme con un like Compartir Y suscribirse Y activar la campanita Tonto De notificaciones Se me ha estado Trabando la lengua Y pues nada, chicos Este Gracias por todo Gracias por todo Todo, todo su apoyo Por todo lo que me han brindado Durante Este tiempo En este tiempo atrás En este tiempo presente Muchísimas gracias Y pues Nos esperan más videos Más y más videos Así Pero los otros, pues Como les dije Los voy a hacer Cuando llegue de mi trabajo Esta vez Porque, pues, falté Cambié mi día de descanso Por eso es que estoy haciendo Ahorita en la mañana Pero ya ven que casi No me gusta grabar a mí temprano Porque, pues, no sé temprano Como para meterles Así no me gusta Pero esta vez, pues, ya Ni modo Ya pasó Y no me arrepiento Ya para las otras Van a ser en las tardes En cuanto llegue Como que a grabar Y ya Yo pienso que voy a estar ya No sé Si comida en el camión No sé Es que llego aquí Como que rápido Y no me gusta Porque dijo Porque dijo Ya hasta las ocho Ya no quiero comer nada Por indicaciones De un doctor Del doctor Jaramillo Jaramillo No recuerdo bien el nombre Pero es Jaramillo Este, me gusta mucho su información Y, pues, se informó Que, pues, ya como que Debes de comer a las siete Yo como ya ven O sea, no quiero comer Ya más de las ocho Yo ya no O sea, como que siete y media Pues todavía y comer Por eso es que en cuanto llego Quiero grabar Y listo Como que rápido Y, pues, nada, chicos Conforme a nosotros Del inventario Ya ven que tu inventario Nos fue bien y todo Pero, ¿qué creen? Que fue a los dos días después Nos robaron Se llevaron Lo que teníamos en la mesa De la entrada Y fueron como Veinticinco mil pesos Más o menos O más Y lo triste es que, pues, sí Lo vamos a tener que pagar Porque ya ven que nos da el inventario Si nos va bien Nos toca una cierta parte Pero si nos va mal Hasta nos pueden quitar Y, pues, vamos a hacer rifas Nos vamos a organizar Para hacer rifas Y, pues, a venderlas Porque, pues, sí Ya ven, o sea Está difícil Como para andar Regalando dinero Que tú puedes ocupar En otras cosas Y andar pagando Algo que tú no te llevaste Algo que otra persona Se llevó Y está Si duele Si duele mucho La verdad Porque uno apenas Ya puede O sea, con los gastos Ya ven, ahorita todo está caro Pero, pues, ya que lo hacemos La gente ratera Pues no le va bien Así que nada Se animó Y, bueno, chicos Pues nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Para la próxima Habrá más saludos Para los que me faltaron Porque me faltaron Un montón No, no, no Así que, pues Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Música